Si pareces hacker, no sé por qué, eres diferente de nosotros Chicos, si queréis comprar tarjetas de Google Play, pavos de Fortnite, tarjetas de iTunes, de Play 4 y Xbox Lo que tenéis que hacer es meteros a esta página Y la gente que sea de Fortnite, que vaya a pavos de Fortnite y que haga todos estos requisitos Son tres páginas de siete canales, así que lo que tenéis que hacer es suscribiros y activar la campanita Y haciendo todos esos requisitos, conseguiréis todos los pavos, así que, dicho todo esto, dentro vídeo Hola Hola He visto que tenéis un clan o algo Barba azul o barba... A ver, a ver, a ver Oye, ¿qué haces, tío? A ver, a ver Tec, tec, tec Alga verde Alga Alga, mira, yo soy el... Alga verde Soy el líder Sí Alga verde, vaya ¿Algún problema? No, 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 es un poco extraño el alga verde ¿No? Yo sé, porque nos gusta a nosotros Que a ti no te gusta, pues... Bueno, ¿quién es el líder, vosotros? ¿Quién es el líder? Yo, yo Es chorizo Vale, yo, es que sois tres, yo no me entero, ¿sabes? ¿Quién es el líder? Tú, este de aquí Ese, la azul Ese, vale, vale Ahora, ahora, tranqui, tranqui Te calma, te calma Vale, dime Mira, la primera vez que lo tienes Si quieres, te aceptas, tienes el pirata Tienes el pirata Eh, sí, me gustaría ser pirata, la verdad, me gustaría Ser el líder de vosotros, porque... Bueno, porque... Dime, dime Vale, que si tienes el pirata, la skin Sí, sí, lo tengo Vale ¿Lo tienes? Sí, sí Vale, pues se topes, quieres saber... ¿Quieres que te hagamos unas pruebas? Sí, me gustaría... para entrar A ver, a ver ¿Quieres entrar? Vale A ver, el líder es un poco tonto, la verdad El líder es... Fabila, tío, que... ¿Qué haces, tío? Te calmo, te calmo Te calmo, te calmo, te calmo Pero cuéntame, cuéntame, venga Ahora mismo... Eres nuestro prisionero, ¿vale? A ti... Tío, tío, tío Qué guapo, ¿no? Te digo algo Si quieres entrar en nuestro plan, tienes que hacer un pacto de sangre Vale Con nosotros, vale Vale, vale Un pacto de pavos Fiel a nosotros, fiel Y siempre que juegues con el... ¿Un pacto...? Un pacto de algas De algas Eh, si quieres Nuestra comida favorita, eh Lo primero que tengo que hacer es... Lo primero que tengo que hacer es... Lo primero que tengo que hacer es... No seré un pedarrot de ropa, ¿no? Lo primero tengo que echar con tu madre, ¿vale? Pendejo ¡Dude! ¡Dude! Tío, 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 no te pongas nervioso, tío Líder, líder, líder Que quieras jugar unos PvP, tío Para entrar O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Un PvP con cada uno? Para... Para entrar, ¿o qué? Si, pareces hacker, no sé por qué Eres diferente de nosotros Tío, ¿querés estaros quietos? Estúpidos... Piratas asquerosos A ver, a ver, a ver A que te veo, no sé cómo no te digo A que te veo, no sé cómo no te digo A ver, a ver Tú no quieres que te monten un cañón Y te manden lejos de decir que has callado, ¿vale? A ver, a ver, a ver Tranquilizaos, tranquilizaos No tenemos el manual, la visora del cañón Y también en nuestra... De nuestra bolida A ver, líder, ahora, Blanc, cuéntame, cuéntame Si te pones... De... 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 De graciosito, de... Super, 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 super aquí Te voy a tirar por la borda, ¿vale? A los tiburones Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdóname ¿Eh? Perdóname, perdóname Y ese cachito... Ese cachito... ¡Eh! Este cachito... Esto es un punto para mí, ¿eh? Esto es un punto para mí No, ningún punto A ver, te calman si quieres... Vale, vale, vale Cuéntame, cuéntame, líder Cuéntame ¡Oh, sí, sí! Me ha matado Este cachito que llevas No te servirá de nada No te servirá de nada, ¿vale? Vale Así que si no quieres Que te hundamos en el fondo del mar Con el Kraken Te quedas quieto, ¿vale? Sí Y hija de ser tan gracioso, ¿vale? Vale ¿Ok? Coge tus armas A ver, coge tus armas Eh... Da igual el arma Coge tus armas Da igual, ¿no? El arma da igual Sí, 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 sí Para reventarlo me da igual, ¿vale? Para reventarlo me da igual Igual... Igual todo ya Igual todo ya Oye, ¿esto quién lo ha hecho, tío? Sorbete navale, ¿no? No No, 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 no Ven, ven Ven, ven No, tú no Quítate Sí, sí, sí A ver, líder Quítate un momento, quito Quítate un momento, quito A ver, para saber quién eres Eres este Vale, era para saberlo ¿Qué haces? ¿Por qué matas al líder? No, no, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío Tío, tío, tío Tío, tío ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis el chorizo asqueroso? Porque matas al líder Vale, vale Perdóname, perdóname Para ver si... No sé, tío, perdón Es que a veces... Vale, vale Es que a veces... Es que a veces se salta y dispara solo, ¿vale? Tiene algo así... Esto es útil Venga, negro, rojo, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Vale, a ver, a ver Venga, tú no ¿Qué haces? Ah, vale Yo me quedo aquí Vale ¿Quién va a ser el primero? A ver, a ver Vamos a arreglar eso Quédate aquí Eh, ¿quién va a ir primero? ¿Quién va a ir primero? Ve, ve primero tú, negro ¿Quién es negro que hable? Yo Ah, vale, tú Bueno, vale Entonces... Eh... Un PvP, ¿no? Y si le gano, ¿qué pasa? ¿Que tengo un punto o algo? O... Eh... Respect, comienza el Andrea Respect O sea, y si gano a los tres, ¿qué pasa? ¿Que entro? Eh... No lo sé Depende Tienes que ver lo que nosotros tenemos Bueno, ¿qué sabes? Oiga Es que se la... En serio, perdón, tío Perdóname Líder, perdóname Que es que es el aimbot, tío, este Es que lo tengo activado ahí Vale, vale, vale Vale, vale Venga, empezamos Vale, empiezo Voy para allá, voy para allá ¿Cómo te llamabas? Eh... Alga 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 Ah, Alga, si no te llamas Pues yo no te veo la Alga, eh Eh, los demás fuera, ¿no? ¿O qué? ¿O vais a hacerme la atrapada, eh? Vale ¿Te invito yo o qué? Dejadle a mí, yo me ocupo Yo me ocupo de este Tres Dos Bueno, yo Vamos Vamos A ver este Alga ¿Cómo es? Gol No, yo No, yo No, yo No, yo Tengo que calentar, ¿sabes? Es por eso Ah, vale O sea Vale, vale, vale Sí, sí Tengo que calentar Vale, vale Vale, pues Ahora es que me toca alga roja, ¿no? No, es alga roja, es rojo Vale, rojo, respetado Eh, eh, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Barba roja Vale, me toca barba roja, como hemos dicho Vale, pues... Tres, dos... Vamos a... Yo lo voy a ir con mi cámara Vale, de momento por encima de alga roja está Es por el last kill, eso es joder Venga, venga Mira lo que hace, es que es fácil, aparte de lo que hace ¡Oh! ¡Qué cabrón, tío! ¡Madre mía! No te piques, no te piques Tranquilo, barba roja No te piques Que no tengo algo, tío, que no, en serio, que no tengo nada O sea, que lo digo por aquí ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, ay! ¡Berto, Berto! ¡Felete, enfere, enfere! ¡Eh, eh, eh, eh! Tío, ¿qué hacéis, de verdad? No sabéis perder contra... Bueno... ¿Cómo te llamo, líder? ¿Líder? ¿Cómo te llamo, líder? ¿Cómo quieres que te llame? Yo soy barba azul, ¿no? ¿Barba... barba... barba tú, pero no? Alga... alga azul, ¿no? ¿Qué tal? Bueno... Vale, dime ¿Qué duele motorista, un estudiante aquí? ¿Por qué tienes traje motorista? ¿Qué conduces? ¿Tu bicicleta o qué? Eh... sí, tengo unas cuantas motos por ahí Me gustan mucho Ven, a ver, ven Vale, dime, dime A ver, a ver Es maldísimo Uy, ya, ya, ya A ver... ¿Todo es contra ti? O sea, si gano... ¿Qué pasa? ¿Que gano y estoy dentro del clan o cómo va esto? A ver... mmm... Sí, podría hacerse Vale, pues... Vale, pues... ¡Eh, rata! Ha dicho 3-2 y ha salido Menuda rata, tío ¡Vamos! Ana, chorizo ¡Verto, Spear de Natura! ¡Destroye a Nervagna! ¡Eh! Tío, eres un poco rata, tío... ¡Eso es el mejor! ¡Pero sí es el mejor, tío! ¡Le he ganado, eh! ¡Vámonos! ¡Ohhh! ¡Otra, otra, otra! Si me gano, pasas a ser el líder de nuestro clan, ¿vale? Ya nuestro clan está registrado O sea, me estás diciendo que la juegas, o sea, el clan... Team, alga verde y ataca de nuevo Si te gano, me quedo tu clan O sea, pasaréis todos a ser mis súbditos Básicamente Yo paso de ser tu súbdito Yo paso No, tranquilo, tranquilo, le puedo ganar Yo contra mi, ¿verdad? O sea, me toca contra el líder, ¿no? Entonces Si contra el líder Vale, si te gano, entonces Me has dicho que me das tu clan Alga azul, ¿no era? Es barbatull, barbatull Espérate, un segundo que activen los hacks Un momento Vale, está, claro Te lo dije, te lo dije, era hacker Vale, pues, 3, 2, 1 Go Eh, tío, que rata Vale, tío, igualmente voy a ganarle Igualmente le voy a ganar Acuérdate ¿Qué ha pasado, Berto? Si los hacks me van, ¿no? No, tío, que rata Los de mi clan Ahora vas a tener un buen líder Acuérdate, porque me ha activado los hacks Y te vas a quedar pillado Seguro, seguro Si, si, si De esto ya pilla a tu líder en la altura Vamoooos Escapa Miguel Escapa Vamoooos Sois todos súbditos míos ¿Dónde estáis? Venid aquí Que me caes, he dicho Tú eres mío Líder, ven aquí Ven aquí, no, 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 estate quieto No me puedes matar, os te echo del clan Líder Tienes que hacer el paso Y darme El clan Tú mismo lo has dicho, te harás jugado No, no, no Como que no Ven aquí, ven aquí, líder Ven aquí Voy a cumplir mis palabras Alga azul, alga verde y alga lila Venid aquí, venid aquí Os voy a dar un rango de cada uno, ¿vale? Vais a hacer ahora Este es a mi, osea, manejo yo, ¿vale? Soy vuestro ¿Vale? A ver, alga azul, un paso adelante Alga negra Ahí está muy bien, ¿vale? Y alga roja Tienes que inflar a alga roja, ¿vale? Tienes que inflarlo, tienes que matarlo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué? Tienes que matarlo ahora mismo, tienes que matarlo ¿Y a mí que me mata? Voy a excavar Venga, va, todos a por mí, venga Si quieres, mañana Anda, hasta ver, Tox, ¿no? Qué bien Todos a por el alga roja Todos Le he matado ya Vale, perfecto Esto significa que estáis haciendo mi caso, ¿no? No, yo no Yo pensé que lo he descubierto Si ahora mismo Cambio Cambio el nombre de alga ¿Cómo se llamaba el clan? Que no me acuerdo Alga verde Alga verde ¿Y si lo cambio a... Yo qué sé, tío A... A Bullicao? ¿Qué pasa? No, 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 no puede... No puede cambiar ¿Estás promocionando? No se lo haré ¿Eh? ¿Y si lo cambio a Bullicao? ¿Y si lo cambio yo ahora mismo a...? No, no, no ¿A yo qué sé, tío? No se Caballito de mar Te mandaré... Te mandaré nuestro... Nuestro... Nuestros... Nuestros aliados... Ninjas, ¿vale? Irán por ti y te matarán Me meto ahí... Te quería matar Acabo de ganar a tu... A tu clan, tío Que de verdad, eh... Os he metido una paqueta cada uno Pero... Pero... Lider... Lider... Que sepas que me he dejado para que te confiaras, eh Ojo, eh... El alga verde este me lo he quedado yo, ¿vale? Y ahora se llama... Y ahora se llama... Caballito de mar ¡Suscríbete al canal!